Se realizó la primera competencia nacional de arbitraje con el Estado, evento jurídico que reunió alumnos universitarios para demostrar sus mejores dotes. Alejandra Paz, gerente de arbitrares, explicó la dinámica jurídica. Buscan un caso, hacer de abogados demandantes y demandados y que llegan hasta la final para que árbitros, jurados, especialistas en la materia de contratación pública los evalúen. El día de hoy ha sido muy reñida la competencia y realmente ya tenemos unos felices ganadores pero también un mejor orador que realmente se ha llevado todo el mérito por el buen trabajo que han venido desempeñando tres meses. Han quedado como finalistas de la Universidad UPAO de Trujillo dos equipos. Fueron 24 equipos inscritos que representaban a universidades públicas y privadas de diferentes lugares del Perú. Los jurados están conformados por árbitros especialistas en contratación pública, ellos han evaluado todas las condiciones del caso que les hemos presentado, la solvencia con la que un equipo puede defender un caso en materia de contratación pública de manera alturada, los argumentos jurídicos que utilizan para poder ganar y plantear el caso, la oratoria, el desenvolvimiento. Esta competencia ayudó a los participantes a desarrollar y mostrar sus capacidades al momento de litigar. La competencia de arbitraje tendrá más ediciones en Trujillo.